Queremos empezar a trabajar y darle una importancia a esta obra, fomentar hábitos saludables, trabajar con el equipo técnico que trabaja en la dirección de salud para generar hábitos a la gente que viene aquí, hacer ciertos controles que generalmente hacemos en otras partes de la ciudad, pero poder traerlos aquí a los vecinos de las zonas aledañas, hacer algunos controles de peso, de medición de glucosa, tomar la presión y bueno, entregar la folletería que sabemos que la carpa de salud es una actividad que generalmente viene mucho a los vecinos y asiste mucho. Tenemos varios profesionales en el área de salud, más que nada la idea es poder trabajar con el quinesiólogo, con el nutricionista, con los odontólogos, dar diferentes tipos de charlas y traer diferentes actividades a esta zona que bueno, no hemos estado mucho, así que para nosotros es algo muy bueno. La idea es central planificarnos, pero al menos estar tres días de la semana durante horarios donde el clima nos pueda acompañar, que siempre estamos sujetos a eso nosotros y comenzar con esa actividad, ver la demanda que tiene y bueno, de acuerdo a eso poder realizar otras actividades alrededor de la semana. Tenemos un grupo de profesionales que trabaja en la pista de atletismo haciendo un programa que se llama Cuida tu peso, Mejora tu salud, que es el nutricionista que hace controles semanalmente. La idea es poder traerlo aquí y en otras partes de la ciudad para poder seguir fomentando los hábitos saludables. Es importante que nuestras promotoras de salud y la gente, los profesionales, estén en distintas partes. Nosotros en la época de invierno generalmente estamos en la parte de lo que es la terminal, en un lugar cerrado donde los choferes y la gente que viene de viaje suele hacerse algunos controles ahí y han sido favorables, se han detectado gente.